Ahora sí, grabamos como media hora y nos estamos grabando muy bien. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy y en el video de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Tuti Vargas. En el video de hoy, como lo pueden ver acá abajo, vamos a hacer el Gym Challenge que consiste en... La idea es imitar algunos ejercicios de todo tipo y solamente, pues en movimiento, todo y a ver quién gana. O sea, la idea es retarnos a ver quién hace más repeticiones o quién aguanta más en la posición. En la posición. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con el primer ejercicio. I'm ready. Bueno, aquí vamos a hacer flexiones de pecho. Flexiones de pecho. Pero entonces teníamos un dilema que era si lo hacíamos en rodillas o si lo hacíamos así como... Uno, dos, tres. Voy ganando. Oigan, estoy en cuenta que ninguno... ¡Mamori! Ninguno de las azaharribe. Vamos, como... ¡Mamori! Que no, odio. Odio las que es mi pecho. Las odio mal. Bueno, el segundo es hacer sentadillas en un ejercicio isométrico que es quedarnos quietas en la misma posición. La que más aguante, gana. ¿Y qué más? ¡Mamori! ¿Y en uno? ¡Mamori! Bueno, chuchita. ¡No te cojas mi trapota! El siguiente ejercicio es la famosa y tortuosa plancha. Posiciones. Listo. Ya. O sea, sudor del más real. Ríndete ya. ¡No, Mareli, no! ¡No, Mareli, no! ¡No, Mareli, no! ¿Por qué somos nuestras? ¡No! Duramos mucho. Somos unas duras. ¡Ay, no! ¡No puedo más! ¡Vos asusté! ¡Está bueno! Seguimos, sí. ¿Paramos, no? Y este cuarto ejercicio vamos a hacer tijeras invertidas, creo que se llaman. Así, tal cual. La modelo, así. Y la que más aguante. Empecemos. ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Ya! ¡Gané, gané! ¡Esto va! ¡Eso haremos! ¡Ay, no voy a ganar todas! ¡Ay, quieta! ¡Estoy muy floja! ¡Esto es el último ejercicio! ¡Ejercicio! ¡Esto es un parte de hoy! ¡Pues vamos a hacer abdominales cruzados de lado a lado! ¡Uno, dos, tres! ¡Isto es un感じa de la burnIDesta! ¡Niẹ! ¡Pues vamos a hacer tarifas! ¡Étale es un �o! ¡Nième cocina! ¡No más! ¡Oh! ¡Ok, fiané! Bueno, fue casi un pase Y eso fue todo para el video de hoy Momento, yo gané Si les gustó este video por favor déjenle una manita arriba muy muy grande Por acá abajo les estaré dejando nuestras redes sociales, las de Tuti, las mías Y recuerden que en el canal de ella también hay un video que pueden ir a ver Quedó súper chévere para que vayan y lo miren Nos demoramos un poquito mucho pero finalmente lo logramos Si aún no hacen parte de esta familia recuerden suscribirse acá abajito Es totalmente gratis y les van a llegar notificaciones cada vez que yo suba un video nuevo De verdad esperamos que les haya gustado demasiado este video Les mandamos un besito gigante y nos vemos muy muy pronto Chao Bye Chau 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 Chau